BANDA ESPERANZA Sabes yo no puedo olvidarte mujer No sé que he pagado muy mal tu querer No sé por qué esta historia repite, repite Sabes por qué, por qué, por qué No sé por qué tenía que ser así Y ya había encontrado la paz en ti No sé por qué ya tuvo que aparecer En mi vida otra vez Perdóname Yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname Yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuiste en mi vida un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Fuiste en mi vida un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón No sé por qué este día que serás Y ya había encontrado la paz en ti Y ya había encontrado la paz en ti No sé por qué ya tuvo que aparecer En mi vida otra vez Perdóname Yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname 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 Yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname Fuiste en mi vida un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Fuiste en mi vida un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Perdóname 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 Perdóname